Y así se acaban muchas historias, y así terminan muchos amores, y así se va pasando la vida, la vida es tristemente una gran huida. Felicidades, es tu día, pero nadie lo sabe, felicidades por tanta virtud que te cabe, te auguro mucho éxito en tu vida, hiciste bien de iniciar tu vida. Felicidades, si consigues olvidarme, felicidades dejaste de maltratarme, deseo de verdad que tengas suerte, y yo seguiré amándote hasta la muerte. Y así se acaban muchas historias, y así terminan muchos amores, y así se va pasando la vida, la vida es tristemente una gran huida. Ahora toca comenzar de nuevo, nuevos caminos y nuevos destinos, Espero de verdad encontrar el camino, y que tú lo encuentres, y que te sea divino. Está muy claro, que lo que hemos vivido, estará siempre presente, es inevitable. Ni te culpo de nada, y ni me siento culpable, elegimos muy bien terminar de manera amable, y así se acaban muchas historias, y así terminan muchos amores, y así se va pasando la vida, la vida es tristemente una gran huida. Y así se va pasando la vida, la vida es tristemente una gran huida.